En aquellas comunidades donde gobierna el PP y en España crece el empleo y en Andalucía donde gobierna el PSOE lo que crece es el desempleo. Anteteníamos 10 puntos de diferencia entre Andalucía y el resto de España y después de la encuesta de población activa, 13 puntos no separan ya la brecha con la media de España. Y la única diferencia es que en Andalucía gobierna el Partido Socialista. ¿Pues sabe quién financia en la totalidad los planes de empleo que están vigentes ahora? El Gobierno central. Y lo saben perfectamente.